Hola chicos y chicas, bienvenidos a la primera parte de la historia Hide and Seek en el libro Blackbird. ¡Toby! 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 Los niños cantaron mientras Toby Billings se encorvaba sobre el juego de arcade Ultimate Battle Warrior en Freddy Fazbear's Pizza and Games. Su mano izquierda apretó el joystick con fuerza, moviéndose izquierda y derecha, arriba y abajo. Su mano derecha golpeó los botones de acción para que su personaje guerrero reventara al oponente fantasma del cementerio en la cara y lo pateara en el estómago, repetidamente. Sangre negra y sudor verde salpicado del demonio. ¡Era increíble! El sudor humedeció el labio superior de Toby. Movió el palillo de dientes con sabor a menta dentro de su boca de una mejilla a la otra. Los músculos de su brazo se apretaron con fuerza. Estaba a punto de lograr su puntuación de juego más alta para Ultimate Battle Warrior. Todo lo que quería era ser el nuevo máximo puntaje. Había estado concentrado en este juego toda la semana. Y casi estaba ahí. Casi. Golpeó, golpeó, golpeó a su oponente. ¡Bam! Cayó ese imbécil. El ganador apareció en la pantalla. Toby empujó fuera del juego. Levantó los brazos en señal de victoria. ¡Diablo, sí! Alguien le dio unas palmaditas en la espalda. ¡Muy bien, Toby! ¡Toma eso, tonto! Toby golpeó el aire, sonriendo. ¡Tenías que tomar el primer lugar esta vez, Toby! Toby exhaló un suspiro. Tronó sus nudillos y luego se tomó un momento para ingresar sus iniciales, T.A.B. Golpeando su pie mientras esperaba que los puntajes más altos parpadearan en la pantalla. Su sonrisa se desvaneció mientras parpadeaba con incredulidad. No puede ser. Todavía tenía el segundo lugar. La derrota se hundió como una roca entre sus entrañas. ¡Oh, no! Tu hermano sigue siendo el puntaje más alto. ¡Qué lastre! Las manos de Toby se apretaron en los controles. Efectivamente, las iniciales de su hermano mayor, Connor, C.O.B. Todavía figuraban como el número uno. ¡Siempre el número uno! Con la mandíbula apretada, golpeó sus palmas con fuerza en el rejuego. ¡Ahhh! Los niños comenzaron a alejarse. Excepto por este tipo molesto llamado Reggie. No te preocupes por eso. Dijo Reggie, sorbiendo un batido. Su cabello era una masa de rizos rojos, ardiendo como un halo alrededor de su cabeza. ¿Tendrás un juego sobre él? Eventualmente. Solo estás a mil puntos de distancia. Eso es prácticamente nada. Toby frunció el labio. Cada juego en Freddy Fazbear's Pizza & Games tenía a su hermano listado como el mejor jugador. Pensó que tenía este seguro. Se tronó los nudillos y se alejó del estúpido juego. Luego agarró su refresco de una pequeña mesa junto a él y bebió cerveza de raíz plana a través de la pajita. ¿Todavía está Hide and Seek? Continuó Reggie. Se abrió hace una semana y tu hermano ni siquiera lo ha jugado todavía. Quiero decir, no lo he visto de todos modos. Y todavía tienes que jugarlo. Cuando lo hagas tendrás la ventaja, no hay problema. No, no le he dicho a su hermano que se había abierto una nueva atracción de juegos en Freddy's solo por esa razón exacta. Toby quería jugar primero y conseguir el primer puesto. Su hermano solía tener un trabajo a tiempo parcial en Freddy's cuando estaba en la escuela secundaria. Había pasado sus descansos y horas después de trabajo jugando todos los juegos de arcade en el lugar hasta que se convirtió en el máximo puntaje en cada juego. Ahora que se había graduado el año pasado, y había pasado a, en sus palabras, un trabajo real, Toby se había hecho cargo de su antiguo trabajo ayudando a la limpieza del restaurante familiar. Quería vencer a su hermano en un juego solo una vez. ¿Era mucho pedir? Toby se ajustó el gorro en la cabeza. Sí, supongo. Había estado viendo cómo las largas filas se apagaban en el nuevo juego, esperando que todos los niños pequeños y tontos terminaran de jugar. Eran media hora antes de que comenzara su turno, y tuvo algo de tiempo para jugar una ronda para tener una idea del juego. Nos vemos, murmuró a Reggie. Atrápalos, Toby, gritó el niño. Luego siguió con un molesto aullido. Ese tipo era un bicho raro. Toby escuchó bolas de bolos chocar contra pinos desde la pequeña bolera mientras caminaba entre la multitud en el área de sala de juegos. Las voces y los sonidos de juegos se fusionaron, haciendo eco en sus oídos. Todos eran sonidos a los que se había acostumbrado en los seis meses que había trabajado en el restaurante. Olía a palomitas de maíz matecosas, algodón de azúcar y, por supuesto, pizza. Con la ocasional bomba apestosa que provenía de estar cerca de un grupo de niños sudorosos. Pasó por los tiros láser y la tienda de premios. Y finalmente se detuvo en la puerta de la nueva atracción del juego, Hide and Seek. Un boni, el conejo, de sombra negra, estaba al lado del logotipo. Ven a encontrarme si puedes. Estaba impreso bajo el título del juego. Toby deslizó sus dichas y la puerta del juego se abrió. Entró por la puerta, examinando los detalles del juego mientras tocaba un ritmo instrumental al tal vez de los altavoces. En el interior, la habitación estaba seccionada en partes de una ciudad. Con una barandilla que se deslizaba hacia arriba y hacia abajo de la pared y terminaba detrás de recortes de tabla. Había un parque que conducía a una tienda, una escuela, una estación de policía y, por supuesto, una pizzería. Cada sección tenía alrededor de tres recortes de tablero detrás de los cuales boni podía esconderse. Había una delgada barricada alrededor de las paredes para que los niños no se metieran con el juego. Las reglas brillaron arriba en una gran pantalla que colgaba en el techo. Las reglas son simples. Encuentra dónde se esconde boni en tres intentos en menos de tres minutos o pierde el juego. Un recorte bidimensional negro de boni se deslizó a lo largo de la barandilla de la pared. La habitación se oscureció a un tono negro. Toby escuchó el sonido silencioso de boni moviéndose a lo largo de la barandilla de la habitación. Tres, dos, uno. Las luces volvieron a encenderse. Toby parpadeó. Boni no se veía por ninguna parte. Se sacó el palillo de dientes de la boca y lo hizo rodar entre los dedos. Se mordió el labio inferior mientras evaluaba los escondites. Podía ir a cualquier parte del juego presionando un botón para ver dónde se escondía boni. Se volvió para poner el palillo en la boca y se trasladó a la estación de policía para presionar un botón en un escritorio. Lo siento, no hay boni aquí. Toby escaneó alrededor de la habitación, frotándose la barbilla. Tenía que hacer la pizzería. Se acercó y presionó el botón de las puertas de la cocina. Lo siento, no hay boni aquí. Un intento más. Se movió para presionar el botón de la oficina del director de la escuela. Oh, oh, pierdes. Boni salió de una celda de la comisaría. Mejor suerte la próxima vez, Toby. Toby fronció el labio. No era un gran juego, pero aún quería ganar. Miró hacia la pantalla que colgaba del techo. Alguien ya obtuvo la puntuación más alta al ser el tiempo más rápido. Tom, en 2 minutos 58. Eso no es nada. Toby se volvió cuando escuchó que la puerta se abría detrás de él. Bienvenido a Heidelseek. Ingresa tu nombre para tratar de encontrar a Bonnie y comencemos. Un niño pequeño entró, luciendo un sombrero de fiesta de Freddy Fazbear. Oye, ahora es mi turno. Dijo, con el labio inferior sobresaliendo. Toby sacó más fichas y la sabofeteó a la mano del niño. Agarró el hombro del niño, empujándolo hacia afuera de la puerta. Todavía tengo un turno más. Le dijo, oye, eso no es justo, es mi turno. Deja de jodiquear, saldré en un minuto. Toby cerró la puerta al niño y fue a escribir su nombre nuevamente. Aquí vamos, Toby. Bonnie se deslizó. La habitación se ennegreció y comenzó la cuenta regresiva. Escuchó a Bonnie moverse en silencio. Tan pronto como se encendieron las luces, Toby corrió a la tienda y empujó al mostrador de la panadería. Lo siento, no hay Bonnie aquí. Corrió al parque y eligió un árbol. Lo siento, no hay Bonnie aquí. Toby apretó los dientes y corrió hacia la pizzería, golpeando su palma en la sala de juegos. Oh, oh, pierdes. Bonnie se deslizó fuera de los arbustos en el parque. Mejor suerte la próxima vez, Toby. Toby escupió su palillo de dientes en el suelo mientras la molestia ardía en sus entrañas. Apretó las manos y salió por la puerta de salida para comenzar su trabajo. Juego estúpido. Toby entró en su casa después del trabajo. Escuchó la televisión sonar y puso los ojos en blanco. Eso significaba que Connor estaba en casa. Bien. Papá trabajaba en el turno de cementerio de un almacén y no estaba en casa la mayoría de las noches, por lo que generalmente eran solo él y su hermano. Toby dejó caer una caja de pizzas sobrante sobre la mesa de la cocina. Luego sacó un trozo de pepperoni. Ya estaba irritado porque había jugado a Haida Sik unas cuantas veces más antes de llegar a casa y todavía no había encontrado al conejo. El juego no era tan complicado que tan difícil podía ser encontrar un conejo escondido. —¿Eres tú, Tops? Connor gritó. —¿Quién más sería? Toby caminó hacia la habitación delantera y se apoyó contra la pared. —Sí. Connor estaba echado en el sillón reclinable de papá viendo béisbol. Llevaba una camisa sucia botonada manchada con grasa negra. La grasa estaba manchada en su mejilla y brazos. Solo sus manos estaban algo más limpias, con aceite negro debajo de las uñas. Connor se volvió para mirar a Toby y sonrió. —¿Me ganaste en algún juego? —¿Me ganaste en algún juego, hermanito? Connor quería saber. —¿Cómo sabía que preguntaría? Toby mordió su pizza y masticó. —No. Connor se echó a reír. —No lo creo. No va a suceder. Nunca. Pero es halagador que lo sigas intentando. Toby cerró los ojos. —Ah, sucederá. Connor levantó las cejas. —Tal vez cuando los cerdos huelen, tonto. Toby cruzó los brazos contra su pecho. Quería decirle a Connor que alguien más ya tenía el primer puntaje en un nuevo juego de la pizzería, pero se mordió el labio. —No. Quería obtener el puntaje principal primero y no quería que su hermano se acercara a Freddy hasta que Toby obtuviera el primer lugar. Toby lo señaló con su porción de pizza. —Los cerdos volarán. Ya verás. Y serás el tonto y yo seré el ganador. —Ay, por favor. —Entonces ni siquiera sabrás qué hacer contigo mismo, excepto ir a llorar a tu habitación. Connor no fue disuadido. Se inclinó hacia delante del sillón reclinable. —Ah. ¿Quieres decir como esa vez que besiste mis home runs totales en Little League? ¿O qué tal todas esas veces que me aplastaste en bolos? Toby frunció el sello. —Cállate, Connor. —Ah, lo sé. Debes referirte a tu tiempo total para la carrera de la milla en la clase de educación física. Eres un verdadero velocista, ¿verdad? ¿Tunes? Toby se empujó de la pared. Dije, ¡Cállate! Los ojos de Connor se abrieron. —Oh, espera. Nunca me has vencido en nada. Y nunca lo harás porque eres un perdedor lamentable que no puede ganar en nada. Toby vio rojo. Le arrojó su pizza a su hermano. Connor sonrió de alegría mientras esquivaba la rebanada y Toby se lanzó hacia Connor en el sillón reclinable. Tuvo un momento de satisfacción cuando su puño golpeó el estómago de su hermano. Connor gruñó. —Ah, vas a pagar por eso. Siseo, Connor. Los puños volaron. Toby fue levantado, arrojado al suelo, golpeó la alfombra, el aliento salió de su boca. Su hermano lo golpeó en la barbilla. Luego maniobró en un brazo fuerte alrededor de su cuello. La cara de Toby se calentó. Estaba perdiendo el aire. Tocó el brazo de su hermano. Su hermano lo soltó y lo empujó a un lado mientras Toby tocía. Con los hombros agitados, Connor lo señaló con el dedo. —Siempre te gano en todo, idiota. ¿Cuándo vas a entender eso en tu gruesa cabeza? Siempre ganaré. Y tú siempre perderás como el perdedor que naciste para ser. Connor salió de la habitación, dejando a Toby en el suelo. Toby simplemente yacía tendido en el suelo, respirando con dificultad, mirando al techo. Al día siguiente, Toby estudió un bloque de madera en la clase de carpintería, frotándose la barbilla con el índice. Sierras de zumbido y taladro sonaron a su alrededor. El aroma de la madera recién cortada llenó sus fosas nasales. Se suponía que iba a estar trabajando en un pequeño proyecto de tabla de cortar, pero tenía otras ideas en ese momento, como hacer bloques de rieles para el hide and seek, para que el conejo no pudiera esconderse en algunas de las áreas del juego. Sí, era hacer trampa. Simplemente no le importaba. Por una vez, quería poner un puntaje ganador directamente en la cara de su hermano. Sintió que la atención se apoderaba de su cuerpo centímetro a centímetro, solo de pensar en Connor. Como siempre tenía que ser el número uno en todo lo que hacía. Como siempre tenía que frotarlo en la cara de Toby. Bueno, no iba a ser un perdedor esta vez si era lo último que hacía. Todo había sido una gran competencia con Connor desde que Toby podía recordar. Connor siempre tenía que tener la mejor puntuación, las mejores calificaciones, el pedazo más grande de pastel. Tenía que ser más fuerte que Toby en la lucha de brazos, vencerlo en el boxeo, ganar uno contra uno en baloncesto. Tenía que recibir la mayor atención de papá y mamá cuando ella había estado cerca. Había sido mariscal de campo estrella en su temporada universitaria junior, hasta que se golpeó la rodilla y no pudo jugar lo suficientemente bien después. Eso realmente se había metido en la cabeza de su hermano. Toby lo recordó deambulando por la casa durante meses. Toby incluso se había sentido mal por él por un tiempo, hasta que Connor consiguió un trabajo en Freddy's y se fue a una misión de juego de arcade batiendo todos los puntajes más altos en el lugar. Había sido desagradable e insoportable desde entonces. Ahora que Toby trabajaba allí, Connor tenía esa victoria arcade definitiva sobre Toby casi todos los días. Volvió loco a Toby. Era por eso que el reinado de Connor finalmente estaba llegando a su fin. Decidido, Toby se puso a trabajar en el bloque de madera, cortando cuadros que pronto serían los bloques de rieles perfectos para el Hide and Seek. El señor Pedrick pasó por la estación de trabajo de Toby. Se ajustó las gafas y miró a Toby cortando bloques. Esos son demasiado pequeños para una tabla de cortar, Toby. Sí, lo sé. Voy a llegar a la tabla de cortar a continuación. El señor Pedrick cruzó los brazos. La tabla de cortar es tu tarea ahora. Se debe entregar a final de la clase. ¿Cómo vas a hacerlo en 30 minutos? Eres un buen chico, Toby. Sé que puedes hacer lo mejor que esto si solo intentas esforzarte un poco en tus proyectos. Estoy comenzando con el proyecto ahora mismo. Irritado, Toby se acercó a la mesa de madera y recogió otro pedazo de madera para la tabla de cortar. Cuando el señor Pedrick se alejó, dejó a un lado el nuevo trozo de madera y continuó con los bloques de rieles. Algunas cosas eran más importantes y tenía prioridad sobre el trabajo escolar. ¿Cómo vencer a un hermano molesto, ignorante y hablador? Después de que Freddy Fazbear's Pizza and Game cerrara esa noche, Toby insertó sus monedas para una nueva ronda de hide and seek. Solo quedaban un par de empleados limpiando en la cocina y él se había colado dentro de la sala de juego cerca del final de su turno. La voz del juego le dio la bienvenida. Antes de que Toby ingresara a su nombre, se acercó a la pequeña cerca con barricadas que bloqueaba la pared para que los jugadores no se metieran mucho al juego y saltó. De su sudadera, sacó los pequeños bloques de madera que había moldeado para caber en la barandilla. Le dio a los bloques un buen golpe con la mano, encajando cada pieza de madera en los rieles para cortar el acceso a la escuela, a la estación de policía y a la pizzería. Ahora los únicos lugares donde el conejo podía esconderse era del parque y la tienda, que estaban uno al lado del otro. Toby sonrió y asintió. Ahora definitivamente ganaría y su nombre figuraría como el primer lugar. Ah, sí, hagamos esto. No podía esperar para frotar su victoria en la cara de Connor. Ahora podía ver a su hermano. Su cara se ponía roja, como lo hacía cada vez que algo no salía a su manera, y se alejaba y golpeaba una pared de la casa como un bebé grande. Papá le gritaría que se calmara y luego papá miraría a Toby y pondría los ojos en blanco. Toby se reiría. No tendría precio. Toby saltó sobre la pequeña cerca y corrió para ingresar su nombre del juego. Aquí vamos, Toby. Sí, aquí vamos, conejo. Bonnie se deslizó. La habitación se ennegreció. Toby golpeó su pie mientras esperaba que se encendieran las luces. Tan pronto como la habitación se iluminó, corrió hacia el parque y golpeó el tobogán. Golpeó el árbol. Sacudido, golpeó la tienda de delicatessen. La mandíbula de Toby cayó con incredulidad. Su palillo de dientes con sabor a menta cayó al suelo. ¡Imposible! Bonnie se deslizó detrás de la caja registradora de la tienda. Mejor suerte la próxima de esto, Toby. Las manos de Toby se apretaron mientras gruñía ruidosamente de frustración. ¿Crees que es gracioso, no, conejo? ¿Crees que soy un perdedor? Bueno, no lo soy, idiota. Tú eres el perdedor, ya verás. Caminó de un lado a otro y se arrancó el gorro de la cabeza. Todo su cuerpo vibraba de tensión. No voy a perder otro juego contigo. Se frotó la cabeza con las manos. ¡Piensa, piensa! Quería ganar. Necesitaba ganar. De repente, tiró cuando una solución rápida cruzó su mente. ¡Sí! Salió corriendo de la sala de juegos. Un minuto después, insertó sus fichas y volvió, llevando dos sillas de metal. Ya tenía la tienda, la escuela y la pizzería cubiertas. Encajó el respaldo de las sillas en la barandilla del parque y la tienda. La parte inferior de la silla se inclinó hacia adelante en la pequeña cerca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!